Yo quiero decirte un secreto, algo muy discreto Sobre nuestro amor Yo quiero decirte al oído, que tu amor y el mío, en uno se formó Decirte cositas bonitas, besar tu boquita y la miel bebé Quedarme dormido en tus brazos, y los dos juntitos cumplir el bebé Te llevaré vestida de novia, con un boquete de rosas exquisitas Te envidiarán toditas las bonitas, serás la reina de mi pobre corazón Te llevaré vestida de novia, con un boquete de rosas exquisitas Te envidiarán toditas las bonitas, serás la reina de mi pobre corazón SiRecords 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 season